¡Hey! ¿Qué pasa si queréis ver? Si bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo video chicos Muchísimas gracias a todas las horas que ya están por acá, se los agradezco muchísimo chicos En serio, el día de hoy les traigo un nuevo episodio chicos de la serie Supervivencia Básicamente chicos, yo sé que esta serie la tenía muy abandonada Y realmente el día de ayer creo que fue, publiqué un video chicos y tuvo mucho pero mucho apoyo La serie ha regresado chicos, así que prepárense que se vienen cositas súper pero súper locas chicos Igualmente si no han visto el episodio del día de ayer chicos Pues se los dejo por ahí en la descripción o una tarjetita por la parte de la pantalla Y chicos, el día de ayer encontramos estos diamanticos chicos Realmente está súper loco Chicos, lo que quiero hacer yo con estos diamantes sería básicamente hacer Wey, ¿cómo se hace una cama? Creo que así se hacía Y creo que la cama... Madera, 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 no hay madera, neta Pues básicamente lo que quiero hacer el día de hoy chicos Quiero hacer un episodio en el cual pues vamos a construir ya absolutamente una cama chicos Una cama para poder ya dormir, ya para poder ya no tener más problemas con los zombies Con cosas así chicos, para poder dormir tranquilitos Y pues, wey, ¿por qué no quiero, por qué no puedo dormir? What? Ok, ya está Entonces totalmente chicos, vamos a dormir, vamos a relajarnos Para que pues ya el día de hoy chicos, así como el día de hoy Ya podemos hacer realmente cosas súper, 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 mega geniales chicos Lo principal, vamos a hacer dos cofres para que, wey Para pues poder guardar todas las cosas que ocupamos Para todas las cosas que sacamos de la mina, ¿no? Entonces vamos a poner todas las cosas ahorita mismo en el cofre chicos Para que todos ustedes puedan ver todo lo que, todo lo que encontramos Wey, ese zombie me está, me está arruinando el oído Pero bueno, vamos a poner todas estas cosas que encontramos Y pero realmente chicos, lo que más ocupo ahorita mismo sería La espada de hierro, el pico, el agüita, acá Bloques, ocuparía bloques de piedra, pero pues no hay Ocuparía esto, este hierro, hornos, ¿qué más? Carbón y comida, ¿ok? Entonces vamos a hacer, necesito, ok Vamos a hacer un oído por acá, ¿para qué? ¿Para qué? Pues básicamente para poder sacar piedra Creo que con esta piedra se puede, no estoy muy seguro, bro Ok, acá hay piedra y pues ya con toda esta piedra Pues ya podemos, pues podemos hacer más hornos Y podemos hacer un montón Y quiero mejorar la casa chicos Ese es el plan del día de hoy, mejorar la casa Ponerle vidros o ventanas o cositas así chicos Realmente quiero hacer una cosa así súper, pero súper, mega genial No sé, tengo pensado algo Igualmente si ustedes quieren un diseño o algo así como di Me dirán, Willy pues mira este diseño Estaría molón que lo hicieras Willy mira esto, yo hice mi casa así Y pues que me pasaran ustedes sus como ¿Cómo se llama? Sus ideas para que ustedes pues así pues Yo pueda tomar una idea y ya después pues les digo Hice esta casa en base a tal y tal suscriptor Que me dijo que mirara esto Que está súper genial Y realmente así chicos Entonces pues ya está totalmente Vamos a subir por acá Vamos a ver dónde salgo Dónde salgo Y la salida Y la salida Ok, ya está Entonces totalmente chicos Y vamos a hacer hornos ¿Para qué Willy? Para pues poder así cocinar Todo lo que necesito O todo lo que ocupo Bro Que en este caso serían varias cositas Y vamos a poner acá Wait, can you know What? O sea, what? O sea chicos Esta, esta, esta O sea, chicos Perdón pero esto no es para que ustedes se puedan unir Neta Neta men O sea Wait, si no me viene a molestar Lo dejo Pero si me viene a molestar Lo dejo Lo elimino No, no está bro Ok, no importa bro No importa, no importa, no importa ¿Por qué? Porque que ni se aparezca bro Porque realmente No es porque sea mala onda chicos No, realmente no Pero realmente chicos La serie yo la quiero hacer totalmente Sola ¿Por qué? Porque realmente Creo que molaría No, creo que molaría La neta No estoy muy seguro Pero pues yo creo que molaría ¿No? Porque Ah, igualmente pues chicos Si ustedes quieren Pues Además Si ustedes quieren jugar conmigo Yo tengo una serie con suscriptores Entonces Pues no le encuentro mayor lógica Que ustedes vengan Y estén acá Si tengo una serie con ustedes O sea What? Ok Entonces Vamos a ir a buscar material Wey, no tengo comida Neta Neta Eh No Ok Vamos a hacernos algo Por acá Wey Necesito hierro Esto Y madera Ok Y vamos a hacer algo Vamos Quiero hacer Les dije Quiero el día de hoy A modernizar la casa Chicos Quiero modernizar la casa La neta Y pues vamos a hacer Lo siguiente Entonces Vamos a buscar Ok Ahí hay mucha arena Ok Wey, what? Neta ¿Dónde es que deja la comida? Acá Ok Exactamente Vamos a comer Y vamos a buscar también alimentos Chicos ¿Por qué? Porque sin alimentos No vamos a poder hacer nada Ok Allá miro una vaquita Y pues quiero Quiero Te quiero comer vaquita Ay, ay, ay Y Oh man Solo de una bro Solo de una O sea No la hice sufrir tanto Sí, pero no Sí, pero no Y vamos a hacerte Un buen Pipi A ti Y te quemas Y listo Ya estás totalmente Muerto Bro Acá hay otra Bajita Golpe Ok Y vamos a Vamos a agarrar Un poquito de arena ¿Para qué? Arena Sí, arena Sí, arena Creo que se llama ¿Para qué, Willy? Pues para poder hacernos una Eh, unos vidriecitos Willy, ¿Para qué? Para la casa Para mejorarla Ese es el plan del día de hoy Mejorar la casa así Supermachín Tampoco quiero mejorarla así Pues Tantísimo Pero Eh Ahí vamos a ver Cómo le podemos mejorar La casa, ¿no? Vamos a ver Cómo le podemos mejorar A la casita Eh Vamos a ver Acá, acá Vamos a ver cuánto Necesitamos Me voy a llevar Cuarenta Por lo menos Cuarenta de esta De arena Y ya totalmente Chicos, ustedes saben Cómo hacer Ah, bueno, bueno Ya dormí Entonces, pues Eh Por eso es que no No es muy recomendable Llevarme muchas cosas ¿Por qué? Porque pues Después ya no voy a ubicar Mi casa Pero bueno Eh Realmente Eso es lo que pasa Oh Ender Chess Buena idea Muy buenísima idea Ender Chess Muy pero muy buena idea Ahorita se me ocurrió eso, bro Así como que Güey, ¿cómo? Y si, pues Si me pierdo ¿Cómo podría hacerle Para recuperar mis cosas? Ender Chess Sí, muy, 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 muy Hashtag tos El Willy y sus ideas Por favor, güey ¿Hay una casa? ¿Hay una casa de Oh Güey, esa casa creo que ya La habíamos ido a ver, ¿no? Sí, bro Creo que sí Eh Ok Vamos a seguir cocinando esto Esto Y ahora vamos a cocinar Vamos a guardar todo lo que no ocupo ahora Eh, esto, esto, esto Y Ahorita mismo Ocuparía caña ¿Para qué, Willy? Y pues para hacerme Eh, una mesa de encantamientos Y poder encantar Bueno, eso ya sería para otro episodio Poder encantarme Pero, pero Ahorita mismo Wait, what? Ahorita mismo Sí ocuparía un poquito De 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 esto De cañita Vamos a darle caña Diría Vegetta Willy, ¿tú eres fan de Vegetta? No Pero pues Eh Eh Alguno que otro de sus gameplays Sí me he visto, bros La neta ¿Para qué les voy a...? Ahí hay caña ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí, bros Sí, realmente Vegetta, chicos Vamos a hablar Y vamos a para que no se hagan tan aburridos estos Ustedes también recomienden Metemos ahí en los comentarios, chicos Así como Willy, deberías hablar de 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 la comunidad No sé Deberías de hablar de 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 Cuando te bañaste No sé Algo así Realmente algo así loco Algo así temas como Oh, wow No sé Eh Temas raros Y pues realmente yo ya los podría hablar en un directo En un En un video Eh Y realmente eso sería loco, ¿no? Yo creo que le daría un puntico a Minecraft No sé Ustedes ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Jalan? ¿No jalan? ¿Nel? ¿Sí o qué? ¿Ok? Esto todavía tiene un bug Que ya no se mira cuando le haces daño a esto, bro ¿What? ¿Otro que se unió a la partida? ¡Neta! ¿Qué? Pero lo bueno es que no están Wait, ¿qué? ¿Cómo quité esto? Ok, ya Lo bueno es que no me están viniendo a molestar Y no me están hablando Y eso es bueno, ¿no? Supongo Supongo, bro Ok, ahí está Entonces, chicos El día de hoy Vamos a comenzar a arreglar la casa Güey Quisiera hacerla de madera totalmente blanca Pero no Ya no miro ninguna Oh, sí Allá miro Pero es que está Güey Tengo miedo de perder mi casa, bro Tengo mucho miedo de perder mi casa ¿Qué dicen? ¿Jalan o no jalan? Güey Ahí está Eso es lo que no quiero, bro Eso es lo que no quiero Que me estén hablando ¿Por qué? Porque pues yo realmente estoy grabando la serie Y es para ustedes, ¿no? Es para ustedes Tengo otra serie En la cual de suscriptores Pero pues Es otra serie, bro Ok, vale Vamos a ir por esa Por esa madera Mmm Sí Supongo yo Ok What? ¿Quién hizo eso? ¿Yo lo hice? Bueno, sí Supongo yo que lo hice Ok Eh Se recuerdan Recto La casa recto Ok Entonces realmente Eso es lo que está pasando, chicos Eh Si ustedes se quieren unir a mi serie, chicos A mi serie Ojo No a esta serie Sino a otra serie La cual es una serie Con suscriptores Que estoy jugando con todos los suscriptores Pues lo único que tienen que hacer, chicos Es Eh Estar atentos al canal, chicos Activen la campanita Eh No sé Hagan algo, chicos No sé Yo que ustedes Activo la campanita O estense muy, pero muy atentos de mi canal ¿Por qué? Porque ahí es donde yo les demuestro Y les digo Cómo pueden jugar conmigo Realmente es lo que es Ok Y realmente Esa serie Espero yo hacer un video Cada Bueno Esa serie Bueno, ahorita recuerde Esa serie es en directo Entonces yo espero Hacer un directo O dos A la semana De esa serie De una horita Más o menos No sé ¿Ustedes jalan? ¿Jalan? ¿O Nel? Nel Digan ahí en los comentarios Nel perro Uy, mi casa está allá Ok Es que eso es lo que tengo miedo, bro De que Epic Water Drop Epic Water Drop Eso es lo que tengo miedo De que Ya no Ya no encuentre mi casa, bro Y deje ahí todas mis cosas Mis diamantes Y cositas así Y si me los llevo Pues me pueden matar Y entonces Eso no es tan nada chido O sea Hay un montón de cosas Una serie de supervivencia No es simplemente De hacerlas, bros No Es como la Como diría Spider-Man Un gran ¿Cómo diría Spider-Man? Wey Willy está súper pendejo, ¿no? Un gran poder Un gran poder lleva Consta de una gran responsabilidad Entonces es lo que es Ok Y vamos a poner esto por acá Y vamos a poner esto por acá Y esto así Y esto así Ok Y vamos a hacer La casita ya totalmente De Avedul Wey Otra vez es de noche Netamen Netamen What? O sea Se hace de noche Cada poquísimo tiempo, bro Creo que son Cinco o seis minutos de día Wey Neta Wey Necesito hacer la casa rápido Entonces, bro Neta What? ¿Quién me pegó? Ok Y vamos a hacer esto por acá Y vamos a hacer Quiero hacer una casa así Chida, ¿no? Porque, pues Si no vas a hacer nada, wey Si vas a hacer una casa así Toda fea Pues mejor no hagas nada, carnal Ok Y vamos a quitar esto, wey Creo que puedo terminar Antes de que oscurezca Al cien por ciento, bro Ok Wey, la cae acá La cae acá Wey Willy, ¿por qué la estás cagando tanto? No sé, bro Lo siento, man Pero yo tiendo a pagarla mucho What? Otra vez me Creo que está quedando guay No sé ¿Ustedes qué piensan? Quiero que ustedes me digan también Willy, tu casa es una mierda Willy No sé Algo así como Willy, tu casa está chida Willy, no me gustó tu casa Willy, podrías mejorarle esto a tu casa No sé La neta Es una casa provisional Y espero ya O bueno Sí, yo digo que es una casa provisional ¿No? What? Alguien estaba quebrando acá, bro Oh Típico wey Este mente mamut Este Willy se mamut ¿Por qué? Porque pues no le hice puerta, bro Ok, ya está Wey What? Ok, ya está Entonces Ahora mismo Vamos a colocar Eh, los cristales Ok Ya desperdicé un cristal Pero bueno Wey La casa está simétrica Wey Estoy desperdiciando Distinto de cristales Wey La casa está simétrica ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? La neta Creo que sí está simétrica Ok Eh, ¿cómo se hacen pu... Wey La mesa de crafteo? Ah, ok ¿Cómo se hacen puertas? ¿Cómo se hacen puertas? Oh... No Esa madera está horrible Bueno, esas puertas están horribles, bro Eh, ¿de piedra? ¿Se pueden hacer puertas de piedra? Eh... No Otra madera que tenga Eh... Ya llegó No, bro Ah, de esas Chinga su madre O sea, es como... Ok, y ya está totalmente Entonces vamos a poner la puerta por acá Ya después pues miramos Cómo le cambiamos la... La... El... Los... ¿Cómo se llama? Ok, bro Ya tenemos una casa Una casa así súper súper chida La neta Está chida La neta La neta está chida ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí Está chida Mmm... A mí me mola Me mola Mmm... Sí Mola, ok Lo que vamos a hacer ahorita es para que no me pierda Porque típico que me voy a perder Va a ser lo siguiente Miren, miren, miren Las ideas Las... Los ingenios de Willy Wey, no me traje lo que necesitaba Pueden ver ¿Para qué es eso Willy? Esos van a ser como faroles Los cuales me van a ayudar Para poder ubicarme Wey, me va a tirar ese Pues había Y fue tu madre Fue tu madre, wey Deja de joderme Yo estoy ahí buen pedo Y no te estoy haciendo nada, cabrón Ok, y... Vale Ya está totalmente Y... Otro más por acá ¿Para qué Willy? Para que no me pierda Porque wey Si no lo hago me voy a perder En tus ojos Obvio Pero pues lo que consta es que me voy a perder, bro Wey Le puse puertas y no las cierro Típico Ya está, ¿no? ¿What? ¿What? Este men Uy, uy, casi me mata No mames No mames Necesito comer What the fuck Vamos a guardar todas las cosas Ok Y yo creo que ya vamos a terminar este episodio por acá, chicos Realmente Creo que ya, ya llegó Ya se llegó el tiempo Y... 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 Por mi parte Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima, chicos Pueden con el botón de like Suscríbanse Activen la comentita Si aún no lo están, chicos Realmente Y esperen el próximo episodio Porque se está poniendo buenísima esta serie, bros El próximo episodio Ya vamos a encantarnos Y vamos a ver si vamos al Nether Así que... Atentos, chicos Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, los quiero mucho Se cuidan Adiós Bye